¿A qué se le llama cuestión social? Al conjunto de problemas sociales que vivieron los sectores populares a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esta cuestión social estuvo marcada por la desigualdad que existía entre las personas, como consecuencia de las migraciones, los problemas urbanos y la situación laboral. En resumen, la cuestión social se caracteriza por un despertar de la clase obrera, afectando lo social, político y económico. En lo social, había problemas laborales y problemas urbanos. En las alitreras hubo explotación laboral y pago de saliones en fichas. No existían leyes laborales, por lo tanto, había malas condiciones de trabajo y malos tratos. Los sectores que daban trabajo al obrero en mineras, industrias, puertos, campos, explotaban al trabajador. Problemas urbanos. La ciudad no estaba preparada para recibir migrantes, con la falta de vivienda y graves problemas de salud, donde este periodo se organizó el movimiento obrero. Movimientos. Estos movimientos dieron paso a cuantiosas huelgas tales como Esta última se realizó el 22 de octubre de 1905, donde Santiago fue remecido por una protesta generalizada, donde se pedía la rebaja del precio de la carne, el que era alto debido al impuesto, que provocaba la llegada del ganado argentino. Esto hacía imposible el consumo de carne para los más pobres. Política. República parlamentaria. Es una forma de gobierno que opera bajo un sistema parlamentario. Esto quiere decir, el Congreso tenía más funciones de las que correspondían. El jefe de gobierno y Estado eran el mismo. El 5% de las personas votan y acceden a largos políticos. Oligarquía. Grupo social de mayor riqueza. Clase media. Clases populares. El Estado no fue dueño de la salitrera. Solo estableció un impuesto a la exportación llegando en 1890 a un 42%, teniendo una gran importancia en lo económico. Para el Estado de Chile, la salitrera demandaba trigo y otros productos agrícolas, siendo abastecidos por la zona central y la bucanía. Con los diversos dineros del salitre, el Estado pudo realizar grandes obras como alcantarillado, caminos, puentes, escuelas, tranvías, hospitales, cárceles y mucho más. La nueva cuestión social. Al comenzar el nuevo siglo, en Chile, los nuevos actores sociales demandan cambios para el país. El siglo XX, en Chile, se caracterizó por la continua búsqueda del desarrollo económico y de la justicia laboral. El país vivió profundas transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que pusieron fin a un periodo de la historia. La oligarquía comienza a perder poder e influencia en la sociedad ante el surgimiento de nuevos grupos como la clase media, grupo social que se ubicó entre la oligarquía y los sectores populares. Que con el paso del tiempo fue capaz de construir un proyecto político y económico distinto. Al finalizar este video, concluimos que fue un aporte importante para nuestro aprendizaje. Entonces invitamos a todos los estudiantes de sexto básico a que investiguen sobre la cuestión social y la vida sacrificada de los obreros. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.